La Sonoteca Radio Mixtisius Y aquí arranca la Sonoteca, esta es nuestra cápsula número 2 Les damos la bienvenida a Música Capital, esto es Radio Mixtisius y para esta segunda cápsula hemos preparado un artista, un proyecto internacional se trata de Encista Encista son las hermanas Cardoso, Marice y Amarilis con quienes tuvimos la gran oportunidad de compartir con ellas en su visita a Bogotá con ellas hicimos una serie de eventos y productos los cuales queremos compartir con la gente de Música Capital el día de hoy Queremos contarles que Encista tiene sus orígenes en Brasil pero es en realidad en Barcelona, en España, en donde el proyecto toma forma y a partir de ese momento han publicado una serie de trabajos que ustedes pueden encontrar para descarga libre desde el sitio internet Encista.net Queremos compartir algo de esa experiencia que nosotros tuvimos mientras ellas estuvieron de visita aquí en Bogotá y les invitamos a escuchar y a ver un video en una sesión exclusiva para nosotros aquí directamente desde el estudio de Radio Mixtisius el proyecto Encista tiene una característica muy especial y es su experimentación con los sonidos algunos de las percusiones de los sonidos brasileños, afro-brasileños pero con un énfasis bien grande en la música electrónica las dos cantan, son unas cantantes bien especiales aquí desde Radio Mixtisius para Música Capital, esto es La Sonoteca ¿Por qué no miras adentro por qué? ¿Por qué brújula? ¿Por qué brújula? ¿Por qué? ¿Por qué tanta brújula? ¿Por qué? ¿Por qué tantas preguntas? ¿Por qué tanto por qué? ¿Por qué no miras adentro? ¡Nos vemos! Me iré, me iré 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 Pero usted segura, niña Quisiera los invisibles caminos del viento que te levantan al puerto Los invisibles 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 caminos Los invisibles caminos Invisibles caminos del viento Pa' que brújula, pa' que brújula, pa' que Pa' que tanta prisa, tanta prisa, pa' que Pa' que tantas preguntas, pa' que tanto, por qué Por qué no miras adentro, por qué Pa' que brújula, pa' que brújula, pa' que Pa' qué tanta prisa, tanta prisa, pa' qué Pa' qué tantas preguntas, pa' qué tanto, por qué Por qué no miras adentro, por qué Pa' qué brújula, pa' qué brújula, pa' qué Pa' qué tanta prisa, tanta prisa, pa' qué Pa' qué tantas preguntas, pa' qué tanto, por qué Por qué no miras adentro, por qué Pa' qué brújula, pa' qué brújula, pa' qué Pa' qué tanta prisa, tanta prisa, pa' qué Pa' qué tantas preguntas, pa' qué tanto, por qué Por qué no miras adentro, por qué Ahí teníamos el corte de Invisibles Caminos del Viento incluido en la producción de 2012 Now or Now Recuerden que ustedes pueden descargar esta música desde el sitio de internet www.encista.net Y desde aquí les anunciamos que muy posiblemente las hermanas Cardoso vuelvan a Colombia Les estaremos dando más información Así es mi gente, así que sigan conectados a esto que es la Sonoteca de Radio Mixticius para Música Capital en el canal Capital Televisión Más Humana Ahí nos vemos Radio Mixticius Sando en nueva dirección Música 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 Música